Estamos a punto de llegar Ya llegamos Acabamos de entrar al Jockey Ya hemos llegado Y es muy temprano ¿Qué hora es? Casi 10 Vamos a la H&M a ver algo Porque aún no llega nadie Estábamos esperando en Crisol a que Vengan las personas Pero al parecer no había nadie Porque eran las 12 en punto Y nadie iba a venir Así que son ahorita las 12 y 20 Y estamos esperando a que sea A las 12 y media Y ya era Crisol Ahorita estamos yendo Pero estamos esperando Ella siempre me ha chateado Yo siempre quería ir a su casa Sofía Saldana Hola A mí me grabaste de la mañana Lo hacemos bastante Y nos salvó con sus selfie sticks Y el puti comía Y el puti comía es el puti Hola Todos saluden y yo solo saludo Son los únicos que saludan Salude No puede llegar Una mesa para 20 personas Ya Ya no me gusta Estamos en Hard Rock Estamos en Hard Rock ¿Qué llamas? Alex ¿Qué es la cámara? ¿Qué es la cámara? ¿Qué es la cámara? Hard Rock ¿Qué es la cámara? Qué cool Preparan una mesa para todos Ya yo me siento acá Ya yo me siento acá No me siento acá Ya no sé si todos pueden ver Uuuuh Bravo Ya saludan Es que no quiero que se baje la batería ¿Que eso también baja la batería? Si Es que tienes mucho brillo Tom Muchas gracias a Brisa A ver A ver Miren lo que me dio Ay Brisa saluda Gracias Lo que me dio Brisa Está bonito Es hermoso Me encanta esta parte Lo que me gusta Lo que hice Ahora no sé que pedir YOLO La cual No Si Si, horrible No 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 ¿Está grabada? Sigue siendo Sofía Frendete Prendete Adiós Ay ¡Ay tú! Hay que sacarnos unas fotos en el baño A ver Ahora vamos a hacer un... nada más nada más tú ah, yo quiero conocer una foto ya ahora a mí, ahora a mí yo también, yo también yo también, yo también yo también, yo también ya, ya, yo también ya, 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 ya aquí no estamos en dirección a mí no yo no soy dirección yo no soy nada sí lo sé, es muy oscuro hola hola chicas a mí me hago voy mi selfie Gali, ¿cuál es tu canal? Gali, Caro y un corazón y la buena Johanna va a poner mi canal en la descripción yo también mi canal, pero vamos a dejar para las cámaras de Johanna mi canal es Alexia y mi gran amiga Ale va a dejar mi canal en la descripción ¿verdad Ale? claro, obvio Alexia, ¿cuál es tu canal? Alexia2.3 la carita que huele ya, Ale, tú también a mí a ver no, no puedo hablar el canal no, no poly el canal yo no puedo hablar medio ¿cómo se paró? soy de plan y pudo yo no puedo supuestamente está prohibido grabar ¿en serio? ¿qué será que tú ahorita agarras la espécie de espejo? ¡no! ¡no! ya no, ya no ¡no salte, no salte, no salte! ¡me voy a morir! ¡me voy a morir! ¡no! 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 ¿qué año es? ya este nada, fue lindo conocerlas y este ay qué gracia fue lindo conocerlas y este espero que se repita y que nunca me imaginé tener amigas en youtube pero no sé entonces este ojalá se repita ay voy a llorar voy a llorar vamos a llorar y ya ojalá nos podamos ver de nuevo y todo voy a llorar no ahora sí estoy grabando sal casi volveme vamos a llorar a ver No, estoy grabando Ya me voy, chao 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 Chao, vale, me tengo que ir Chao A ver, ¿a qué más? Sí Chao Chao ¿Yo te voy? Sí Chao Me acuerdas lo que fue muy bonito conocerlo De la casa Chao Chao Cuídate Chao Chao